Gracias. Estaba muy conforme, porque si bien no fue un muy buen día en cuanto a lo deportivo, en cuanto a la parte de judo, la parte anímica de garra, de querer ganar, y si tenía que hacer piquete de ojo, le iba a hacer o arrancarlo. Sabíamos que ibas a poner todo. Sí, dejé todo arriba también, así que no me puedo quedar con culpas, como decir, pero ni siquiera pusiste ganas. No, dejé todo. Lamentablemente me ganaron, no fue que perdí, me ganaron en buena ley, y bueno, fue en un juego olímpico. Pero no se dio que fuese en otro torneo, quizás menos importante. Se dio acá lamentablemente, pero bueno, quedan nada más que cuatro años y muchos torneos en el medio como para revertir todo esto. Gracias. 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 Gracias.